Ocurrió esto en la calle Lácar, en principio habría habido una discusión entre dos jóvenes, lo que provocó que uno de esos jóvenes rompiera el vidrio de una ventana de una casa y después fuera perseguido hasta su domicilio, que se veía muy cercano a donde se había originado el problema. Esto trajo como consecuencia que se convocara a la patrulla preventiva que ya se presenta en el lugar y el joven que estaba en ese momento en la vía pública, estaba muy exaltado, arremete contra los policías portando un cuchillo, después este cuchillo es sostenido por una mujer de 27 años que estaba con él, quien también agrede a la policía, intenta lesionar a la policía con ese cuchillo y bueno, después del accionar policial, haciendo uso de la fuerza pública, se logra prender al menor, un menor de 17 años y a esta mujer de 27 años que quedan alojados por supuestos autores de daño, atentado a la autoridad y amenazas calificadas. ¿Qué relación tenían estas dos personas entre ellas? No tenemos certeza de la relación que tengan, pero sí obviamente son muy conocidos, muy allegados y no sé si me estabas preguntando entre la mujer y el joven, ¿no? Claro, sí, si eran hermanos. No, no, la verdad que esa precisión no la tenemos.